y 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 me acabo de encontrar una partida contra un hacker hace un rato le estaba haciendo 10 me salí y me penalizaron me salí y me penalizaron Tierra a comandante solicito reconocimiento UAB ingresando en la zona jose luis panuco dono 10 estrellas hola jorge como va todo por acá mal viejo me acabo de encontrar una partida contra un hacker eso me late que hoy día va a estar muy fea la parte y 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 a ver si nos va bien, pongo el dog en el mapa del dog y 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 todas las madrugadas son puras un pequeño reto no en este caso para poder ganar partidas así contra premia hay que jugar este con su propio mapa escoger mi propio mapa escoger con un killer que yo sepa jugar y y poner mi propio mapa y vamos allá vamos a levelearlo para darle las personas que necesitamos con este tipo lo tenemos todas y 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 no me dan mapas ojo solamente me dan un mapa de acá que nadie use ¿Qué mapa es bueno con el Spectrum? Bueno, creo que cualquiera es bueno con el Spectrum. ¿Memento? No, Memento no. ¡Dios, hace que entrar a la partida! Esta brasa no se quita. Mmm, creo que va bien. Creo que puedo aumentar un poquito más de V-Ray para que se vea más nitido el V-Ray. ¡Nueve mil quinientos! ¡Nueve! ¡Nueve mil quinientos! A segundo te puedo llegar hasta diez mil... Easy peasy ¡Si lo que ya me hicieron el arma! ¡Vijo recién responde que esta! Eso no sabía, pero yo nunca he tenido Bueno, van a ver si nos meten el pipí en esta o no Casi hay oído el agua que te va a tomar No, 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 no Saboteame el gancho de acá, pendejo A ver, eso dale, vete, saboteame, saboteame No, 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 no Dale 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 Ok. Esta no respeta madera. Esta no respeta madera. Esta le vale nada. Esta no respeta madera. Esta no respeta madera. Esta es una locura. Y la tipa no miraba atrás. Esta no respeta madera. Esta no respeta madera. Esta no respeta madera. Hay que la rescate. Ahora estamos jugando normal. No como el CDB. No respeta madera. No respeta madera. Me empujó la tipa ¿Tú en serio crees que ese es el único mancho que hay por aquí? Bueno, puede que sí Si quieres tienes arrebato Si hubieras tenido arrebato me lo hacía Si no, nice El pego nos está tratando bien Esta ya se muere Esta es la que no respeto paledio ¡Suscríbete al canal! ¿Son maratonistas estas tipas o qué? Viejo, se tiran la maratón de subida conmigo ¡Jolín! Hay una versión para móvil Búscala como Dead by Daylight Mobile Búscala como Dead by Daylight Mobile Es una versión Es lo mismo pero con diferentes gráficos Pero exactamente lo mismo Búscala, Dead by Daylight Mobile Yo antes no jugaba Dead by Daylight Mobile ¡Ah! 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 ¡The Wicked! ¿Y por qué? No sé cómo se sacó, obvio. Dale, este... Si es que puedes, escribe el juego, escribe el nombre dentro del... Este, escríbemelo por mensaje de la página. Está bien. Dale, se comió al sobrecarga. Uy, aquí hay un gancho. A menos que tengas temple del hombre, pero ya encontré un gancho para ti, mi amor. Y mira, se regeneró. ¿De qué te sirvió? Nada. No sé por eso, pero elías. Ya, pero déjame el nombre. Este, déjame el nombre. Por mensaje de la página. Que yo siempre checo los mensajes de la página. Hola. Otra que se quiere ir allá para que no la cuelgue. Mira, yo voy a esperar que el otro se desangre y te cuelgo. ¿Qué te parece? Claro, déjame el nombre, escríbemelo por mensaje de la página o por WhatsApp, que el WhatsApp lo tengo en la página. Así que, escríbeme el nombre, me llega aquí al WhatsApp el nombre del juego y cuando termine el directo lo checo. Ahí me llegó el mensaje. Ahí me llegó el mensaje. Dale, ya lo veo. A ver si lo jugamos. No. Sí, sí, te voy a colgar. No te preocupes. Sé que allá hay un... Allá hay un... Sí, sí, allá hay un gancho. Allá hay un gancho. No, no lo voy a colgar a ella. Voy a esperar que se desangre y te cuelgo a ti. A ver si es que se desangre la otra y... Voy. Dios mío. Ay. ¿Pero qué haces, chica? Espero que la otra se muera desangrada y ahí la cuelgo. No sé. Derrotar al cine. ¿Pero qué tipo de juego es ese? Es como él. No sé. Me suenan juegos así. Mira. Vino la claudega hasta acá. Vino la claudega hasta acá. Estos pensaron que no había gancho. O pensaron mal, ah. Pensaron mal. Y tú vas a morir desangrado. cohos. GG, ganamos. je je je. Madre mía. Estos tipos son sensations. 2 esquirlas, es que es normal, 2 esquirlas, jugar contra el espectro es un poco complicado pisi pisi, Daniel, gracias por ese like, bienvenido, yoao, saludos, gg yo siempre en esto es que, es que hay mucho, en el de Resident Evil 2 Remake hay demasiado un rompecabezas que tienes que resolver, piensas que educas, y estás ahí, piensa y piensa, yo como tu grupo, no tuve una papita, pues me vuelvo verdulaga, así ahhh, prestigio 31, prestigio 21, vale, 3 veces eso, no sé si poner mapas, es que no tengo un mapa bueno para poner, mapa chiquitito, chiquitito vale, Feng Min, Jill Valentine, bueno, esta Feng Min y el prestigio 21 es la que va a hacer doler la cabeza, creo, hay que ver como juega, prestigio solo es un número nada más, vamos a ver, vamos a ganar un poquito de puntitos de sangre, así que vamos a jugarla bien, para ganar más, un poquito de sangre, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, ay esta brasa no se quita, mira desde que empezó el directo hace una hora llevo ganado dos centavos, esos centavos, esos centavos son aquellas personas que no cancelan la publicidad que sale y las deja, bosque colorado, morada maternal, ¿por qué es el de la plaga? no, 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 el de la plaga es otro acá tienen que estar, ahí están, los dos tirame al palé, por favor, gracias ¿Qué? ¿Qué hizo? Otra fe en mí que me puso a entrar todo Habidos y por haber Si la femenina es inteligente regresa ¿Qué? Se explotaron dos bienes Ya me hicieron dos generadores Ok, en este punto ya tengo que empezar a cubrir mi tree gem Que sería ese, ese y este Tira, tírame el polém Aquí nos mantenemos así todo Vamos a meter por encima No, 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 no No, 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 no Ok Ok, ok ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Sí, bro! Ok, tengo mis 3 gen aquí Tengo mis 3 gen ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! La tenemos complicada Re complicada ahora ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 la hicimos bien metimos presión y la ganamos ¿para qué era este de aquí? estoy rápido oh, torre del carbón otra vez Dios, aquí sufrimos para ganar en esta hace dos partidas no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no eso regresamos acá no, 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 no vamos, tenemos que comer vale mierda Ok, 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 ya no me gustó eso. Ah, tiene, debe ser lo que vale. ¡Suscríbete! 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 Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Agilidad Nice, este ya se muere creo Ah no su segundo Este es el punto que ellos pierdan tiempo Curándose y todo eso La dejamos ahí y nos vamos a los generadores Mira atrás Uff, como lo fallé, como pude fallar ahí Nice Esta creo que ya se muere ya por fin Los otros tienen ataduras, están atados, no pueden reparar No 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 hermano. Voy a entrar 60. Esa. Yo, mientras el otro se esté desangrando, pues mira, no pasa nada. El otro se está desangrando, tú sigues huyendo toda la oportunidad. Pero, todo, tiene su final. Vente acá tú. Es que no hay gancho para ti. Es que no hay gancho para ti, hermano. Cállese, cállese. Hay tantos gestos. Todo escribe. GG, papá. Partida muy dura. Muy dura es la partida. Easy peasy. Dos esquirlitas, papá. Dos esquirlas. Uff. Ya voy a llegar a devoción 15. Easy. Mira, por más que hicieron tantas cosas, no sacaron casi nada de puntos. Tampoco. Ni adrenalina. Ni adrenalina, tipo. Esta agilidad que se me escapaba a cada momento. Sobreviviremos. Corazón que curaba rápido. Cuando me daba cuenta ya estamos curados. No. Que estrés. Es. Vente. Delante. Deje día. ¡Ah! 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 Nah, y gritaron dos ahí Saludos hermanito. ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Por eso la tunelé Venga, rescatela Venga ya, y va Venga ya, y va Venga, ya ya Ha 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 ha... ¿Qué? Eh... ¿Qué? ¡Qué? Segu 얘는. Todavía está alguien por aquí molestando a este ejemplo. ¡GEN! ¡GEN! ¡Dios,ios,ios! ¡Dios,ios! ¡Niife! Interesante Te veo ¡Niife! 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 ¡Vamos! ¡Ese es un peligro! ¡Niife! No tiene ni una erupción activada. Se murió la brujita, no no no, una de estas se murió, una de estas locas. Ahí está la brujita muy frutote. Allá tenemos erupción activada. Tengo mis tris llenas aquí, eso es todo lo que necesito. Nice, dejaron los tris llenas aquí. Se dejó morir, supongo que se habrá dado cuenta. Ok, solo tienen tres generadores y son dos. Uno es mi accesión. Llegó a ser los tris llenas. Amigas, amigas, amigas. Qué pena, pero van a perder esta partida. Ahora van a estar ocultas. Porque yo creo que las dos hicieron el... Entre las dos hicieron ese generador. Así que... Uff. Huellitas. Voy caminando. Aquí tiene que verlas. No. 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 Baby Easy peasy Easy peasy Ya no podían hacer nada las dos, sería perder el tiempo si se hubieran quedado ahí Y todos murieron felices Uh, la escotilla salió aquí Joder Cualquiera de las dos Cualquiera de las dos que estaban en el sol Easy peasy Oh, qué estrés Oh, la verdad es que es interesante jugar como tú Más dos esquirlitas, nice Oh, sí Devoción 15, papá No, no, no Eh Me choco con todo Nice Esta desgraciada sigue acá Nada, ahí poco a poco me están dando las cargas que necesito No, no, no No, no Me le pego al ladrillo Uff, que buena Ok, 1, 2, 3, ¿está Mr. Yeng? No me vas a cegar No me vas a cegar Vengan, sígueme Eh, hijo de la luz, sirve Allá va la desgraciada Es que me da igual No me vas a cegar Que gaste su sprint No me vas a cegar Cae equilibrada No me vas a cegar Ok, me hicieron justo el que no quería que me hicieran No me vas a cegar No me vas a cegar No me vas a cegar Primer cuelgue Déjate de gritar Ok Me los hicieron O tú te quedas aquí conmigo De aquí no escapas Eso te lo aseguro De aquí no escapas Tu primer cuelgue y vas a morir No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, dale, dale! ¡Gracias! 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 Bueno, por la menos me llevé a uno o a dos No Bueno, me lleve a dos Empate terminado Por fastidiosas las chicas Uh, la escotilla estaba acá Ye ye Me sirvió hijo de la luz, si no Me hubieran cegado a cada momento Sáquese pajarraco, ve Que empatamos Uy, ya hice la misión ¿En qué momento la hice? I don't know, I don't know Pero hicimos la misión Pueblo No pasa nada ¿Alguien más va ahí por el liencito? Bueno, esta bien voy yo Pueblo Pero cualquiera se va a otro lado Pueblo No al lado de El que esta colgado No al lado Ah, una perra Anda por aquí alquiler Bueno Creo que no le gusto que la rescatara No, no No, no Uy, no Ok, esta con este tipo Creo que le pegó a alguien porque lo había dejado bien avanzado voy para acá para que me vea el ay me agarro ay por no mirar atrás salgan de ahí bueno y si vienes por mi leoncito no este tipo cobarde la zarina es más este leoncito yo no voy a ir por ti no hay que ver curamos igual yo curo más rápido que vos salinete buscas como esa habilidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí hay un gen... Nice... Ahí el leoncito es muy cobarde... ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! Se me ha cortado el directo... ¡Rayos! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me va